Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Que tu odia y odia Señor Ponga yo el amor donde yo pensar Ponga perdón Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Que donde haya discordia Señor Ponga yo la unión Donde haya error Ponga la verdad Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Ponga yo la unión Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Quiero ser Señor, instrumento de tu paz Ponga yo la unión Ponga yo la unión Carte Ponga yo la unión Gracias.